Buenos días a todos. Bueno, el taller, como recién se mencionó, es redefiniendo las redes ópticas y, bueno, vamos a comenzar. Durante esta sesión hablaremos de cuatro conceptos muy importantes que están redefiniendo el curso de las redes ópticas. Primero daremos una pequeña introducción hablando sobre las tendencias e implicaciones de lo que está pasando en la industria y la evolución de la tecnología coherente. Segundo punto tocaremos como los conceptos fotónicos y su evolución. Como tercer punto, la tecnología coherente de hoy y su aplicabilidad en las redes del futuro. Y finalmente concluiremos el taller o la plática con cómo el uso de software permite la programabilidad de las redes ópticas. Comencemos con las tendencias en la industria. Bueno, hoy en día sabemos que están emergiendo nuevas aplicaciones que están permitiendo el uso de múltiples opciones tecnológicas. Nuevas arquitecturas de software, de hardware, que se encuentran en evaluación. El control y la automatización de software son fundamentales en esta transformación exitosa. Los Internet Counter Providers están pasando de velocidades de 100 gigabit Ethernet a 400 gigabit Ethernet y después llegarán a velocidades más grandes como pueden ser 800 gigabit Ethernet o 1.6 teras. Las redes, tanto alámbricas como inalámbricas, están impulsando nuevas arquitecturas para soportar nuevas tecnologías como lo puede ser el 5G. Los servicios en la nube, el gaming, así como la transformación o modernización de las redes son parte de esta transformación digital que hemos estado escuchando. Y que si bien ya estaba en marcha, con la pandemia del COVID-19 se ha acelerado. Por otro lado, se pronostica que el ancho de banda implementado en los centros de datos de un lado a otro, o también se llama de este a oeste, estará creciendo a una tasa anual entre un 40 y un 50% durante los próximos años, cinco años, de manera constante. Las aplicaciones de red que requieren velocidades de datos, las aplicaciones de red requieren velocidades de datos de más de 100 gigas y un mayor alcance y se estarán alimentando de lo que llamamos de modems coherentes. Al mismo tiempo, las grandes empresas de internet y de la nube están construyendo megacentros de datos en todo el mundo y la interconexión con redes metropolitanas o redes de larga distancia, inclusive submarinas, deben de estar dando mayor crecimiento a estos negocios. La red nunca ha sido más importante como hoy en día. Y es precisamente que nos enfrentamos a estos desafíos y hay que considerar que la red se adapte de manera muy fácil. Estos cambios tan vertiginosos nos están llevando a estos niveles. Pero, ¿cómo hacer estos cambios? Pues es precisamente a través de un modelo que permita tener una infraestructura programable. Es decir, en donde existan elementos físicos o virtuales totalmente dinámicos que a partir de esa información se conecten a la red y a través de sensores entreguen valores o información de valor agregado a un segundo componente, que es la analítica y la inteligencia. Que a partir de ese segundo componente, usando políticas basadas en la inteligencia, podamos entrar al tercer elemento, que es el software de control y automatización, el cual permite retroalimentar a la red y se pueda cerrar ese ciclo con el cual busquemos en el futuro lo que llamaríamos una autocuración de la red. Entonces, ¿cuál es la arquitectura correcta que deberían adoptarse para modernizar las redes ópticas en el futuro? Pues, en realidad no existe una solución única. Para todas las aplicaciones, la solución correcta dependerá de esas características específicas que queramos resolver. Es decir, ¿qué tipo de tráfico necesitamos? Las prioridades operativas. Y entre todos estos factores se tendrán que resolver preguntas como ¿cuáles son las características de la fibra óptica? ¿Qué tipo de sistema de línea fotónica existe? Si es que existiera. ¿Cuál es el plan de canales fotónicos? ¿Cuáles son los requisitos de capacidad? ¿Cuál es la tasa de crecimiento de tráfico esperada? Entre otras. Entonces, bien, comencemos con los conceptos fotónicos. ¿Cómo inició y cómo se ha dado su evolución para entender las tecnologías que hoy en día nos servirán para el futuro? Bueno, simplemente como recordatorio, hablando dentro de los conceptos del espectro electromagnético, recordemos que hay una pequeña sección que está dentro del área infrarroja de este espectro electromagnético, donde encontramos las soluciones de tecnología WDM, de Weyland Division Multiplexing, multiplexaje por división de onda. ¿Y qué pasa cuando hablamos de este tipo de tecnología? Bueno, que a mayor frecuencia en los ciclos, las ondas se van haciendo más ajustadas, se van comprimiendo. Y entonces la distancia entre esos picos de esas ondas cada vez va siendo menor. Entonces, en las comunicaciones ópticas se manejan frecuencias muy altas. Y para diferenciarlas es más práctico introducir un concepto que le denominamos longitud de onda o lambda. De ahí viene el concepto. Pero esto, digamos, ha venido evolucionando y se han utilizado diferentes tecnologías en el pasado. Una de las tecnologías que también se ha usado es lo que le llamamos el CWDM por su significado en inglés de Course Wavering Division Multiplexing o multiplexación por división aproximada de longitud de onda. Pues es una técnica de transmisión de señales a través de la fibra óptica que pertenece a la familia como tal del WDM. Pero el propósito del Course, del CWDM, es comunicaciones de corto alcance realmente. Un amplio espectro de frecuencias se empieza a hacer en espacios muy grandes o muy separados, vamos a llamarlo así. Por lo cual, ese espacio del espectro electromagnético del que hablábamos, pues solo se ocupa con una limitada cantidad de bloques o de canales a utilizar, típicamente entre 8 y 16. Mientras que cuando utilizamos tecnología como DWDM, compactamos más esos canales o frecuencias y por lo tanto podemos dar más capacidad. Entonces, simplemente para terminar esta recapitulación de la tecnología, pues recordemos lo que hace WDM. Básicamente que a cada flujo de información o de bits que están entrando de una baja velocidad, le asigna una señal o una longitud de onda de las que veíamos del espectro electromagnético, con una frecuencia o una onda óptica específica, denominada canal. Y esta se transporta a través de un tramo óptico, de una fibra óptica. Cada una de las señales individuales se multiplexan en una señal compuesta, es decir, en un solo par de hilos de fibra óptica viajan múltiples señales, que es al final luz a través de ese espacio electromagnético. Y la señal compuesta es el gran ancho de banda que se está transportando. Entonces, al final del día, con un solo par de fibras, podemos transportar muchísima información, porque en realidad estamos transportando varias señales o varias frecuencias de luz en ese espectro electromagnético dentro de ese par de fibras. Entonces, digamos que esto son, digamos, de las bases en las cuales estamos hablando de tecnología WDM, pero es el espectro electromagnético cómo se ha tratado en el pasado y qué debemos de hacer y qué se está haciendo para el futuro. Bueno, en el pasado las redes ópticas se diseñaban y definían a partir de espacios en ese espectro electromagnético fijos, o también se llamaba fixed grid. Y a partir de esta definición se cuantificaba, digamos, la cantidad de canales o de señales soportadas en la red óptica. Pero a medida que se vuelve más necesario incrementar esas capacidades, se requieren nuevas formas de hacer. ¿Por qué? Porque precisamente en el pasado se hablaba de bloques en ese espacio electromagnético de 200 GHz o de 100 GHz o de 50 GHz, donde cada vez iban más compactando la cantidad de señales o lambdas que podíamos transportar y que cada una de esas señales, pues tenía capacidades hace mucho tiempo de 2.5 GHz cada una, luego evolucionó a 100 GHz, luego evolucionó a 40 GHz, luego evolucionó a 100 y a 200, pero en espacios fijos del grid de 50 GHz a más recientes fechas, digamos. Pero como decíamos, para hacer frente al desafío de los proveedores de servicio que requieren mayores capacidades utilizando nueva tecnología, tecnología coherente en esos generadores de lambda que más adelante hablaremos, pues necesitan transportar más velocidad, más datos, con menos espacio, menos consumo y menos energía en este espectro. Y por lo tanto, un menor costo por bit. Estas soluciones dependen de contar con una arquitectura de red flexible, a diferencia de lo que teníamos en el pasado, que les decía, que eran bloques específicos del espectro electromagnético. Ahora, cada una de las señales puede tomar un espacio no fijo, puede ser la primera señal de un tamaño y la segunda de otro. No importa, y a eso le llamamos que es un grid flexible. Y el grid flexible es un paso importante hacia la adaptabilidad de la red, que permita incorporar tecnologías y nuevas formas de trabajo. Y cuando hablamos precisamente de estos nuevos grids flexibles, son los que nos van a permitir montar señales de mucho más capacidad que en el pasado. Desde 200 gigas, pasando por 300, 400, hasta llegar a 800 gigas por cada señal, o por cada canal o frecuencia al día de hoy, como lo hace 100. Dentro de estas mismas arquitecturas fotónicas, pues también ha habido una evolución. En el pasado, pues teníamos arquitecturas que eran puntuales, realmente era algo muy simple, en las cuales era mandar información de un punto a otro a través de un medio o una fibra óptica, mandando varias señales. Eso fue lo primero que existió. Después hubo la necesidad de cuando las distancias eran más largas, de incorporar sitios intermedios que se les llamaban regeneración. Es decir, que implicaba pasar la señal óptica a un ambiente eléctrico y volverlo a poner en óptico. Pero este tipo de soluciones, la verdad, hoy en día se tratan de evitar. El poner señales de extremo a extremo con regeneración implica un mayor gasto en inversión, mayor consumo de energía y mayor espacio. Entonces, una solución optimizada al día de hoy y en el futuro es evitar totalmente el uso innecesario de regeneraciones. Porque esto se vuelve fundamental para la evolución y el crecimiento futuro. Dentro de los mismos sistemas puntuales o lineales que teníamos, también se daba la posibilidad de que la señal fuera perdiendo su potencia o que fuera llegando con menor potencia hacia el otro extremo. Y entonces se pone lo que denominamos un sitio de amplificación, óptica line amplifier, que es precisamente lo que hace de manera muy general es aumentar la potencia para que siga llegando hasta el punto terminal. Digamos que esos fueron los sistemas originales, principales más simples. Pero por otro lado, esto fue evolucionando y cuando se requieren sitios intermedios que hagan o que requieran hacer bajada o como le decimos también el drop de información o de canales, pues se requiere introducir el concepto de un optical add and drop multiplexer que permite bajar información desde los diferentes puntos que le está llegando. Y de ahí evolucionamos a un concepto adicional. Es a lo que le denominamos el reconfigurable optical add and drop multiplexer. Es decir, es ese sitio intermedio o terminal que va a tener muchos grados o muchos brazos hacia donde se va a conectar y que precisamente va a direccionar la información, es decir, la luz o esas frecuencias, hacia esos diferentes brazos dependiendo de la necesidad. Entonces, hablando de estas arquitecturas fotónicas, pues existen diferentes modelos y diferentes aplicaciones, desde las más simples hasta las más costosas. Veíamos en el slide anterior que dependiendo de la necesidad de ese tipo de fotónica que se estaría pensando y diseñando. Pero es importante pensar qué arquitectura vamos a poner para que pueda evolucionar en el futuro. Hay soluciones muy simples basadas en lo que le llamamos filtros pasivos o fijos. Es decir, simplemente tienen un filtro que divide o que diferencia esas frecuencias o señales holandas y le pone amplificación enfrente y listo. No tienen ninguna inteligencia adicional. Si se quieren agregar señales, pues cuando estamos hablando de un sistema óptico, hay conceptos como la ecualización del sistema. Y esto tendrá que hacerse de manera manual cuando hablas de soluciones totalmente pasivas. Estas aplican muy bien cuando hablas de punto a punto o de buses, porque la interacción o el crecimiento es bastante controlado y predecible en ese sentido. Pero cuando empiezas a hablar de anillos y totalmente cuando hablas de mallas, el uso de los RADM es de mucho más importancia, porque los equipos RADM son los que nos van a permitir direccionar la luz. Es como un switch óptico que nos va a permitir direccionar la luz hacia los diferentes brazos o caminos que tengamos. Pero cuando hablamos de RADM también existen diferentes sabores. No existe solo un sabor. Por ejemplo, tenemos los Rodams clásicos que simplemente suben la señal y la direccionan para cada uno de los brazos definidos. Pero si queremos ir del lado izquierdo, tenemos que subir la señal en el filtro del lado izquierdo. Si queremos subir la señal del lado derecho, en el filtro del lado derecho. Es el más simple y tradicional y puede funcionar bien para un anillo. Pero después hablamos de los Rodams que no les importa la dirección a la que vayan. Es decir, el filtro es común para las diferentes direcciones que se mande la señal. A diferencia del anterior, aquí con un filtro es suficiente, no importando si va hacia la izquierda o la derecha. Después hablábamos de los Rodams que también son colorless. ¿Y qué significa que sean colorless? Bueno, precisamente ese filtro, donde se monta la lambda o la frecuencia, pues típicamente cuando no son colorless, cuando son colore, como se les dice, es que cada puerto de ese filtro tiene una frecuencia de ese espectro electromagnético fija. Es decir, el puerto 1 tiene la frecuencia 1 y así. No podemos intercambiarles. Bueno, cuando hablas de colorless, todos los puertos de ese MUX de MUX pueden ser configurables. Es decir, el puerto 1 puede tener la frecuencia 1 hasta la frecuencia 20 o la que sea, de la misma manera que los siguientes puertos. Son totalmente reconfigurables. Y el último es una solución más compleja, es más completa, digamos, que es algo que le llamamos contentionless. Y me gustaría hablar de ese concepto en el siguiente slide para resumir estas características de la fotónica que son necesarias para la red del presente y del futuro, porque nos van a permitir la programabilidad. Entonces, en conclusión, precisamente estas arquitecturas fotónicas constan de cuatro conceptos fundamentales que hay que considerar y pensar dependiendo de lo que vamos a hacer en el futuro. Lo primero, gridless. Decíamos que el espacio en el espectro electromagnético pueda ser no fijo, que pueda ser variado, que algunas señales ocupen cierto espacio y otros espacios más grandes. Esto va a permitir la programabilidad de la capa fotónica. Colorless. Que las frecuencias de esos filtros donde se meten estas señales puedan ser configurables, no tengan que estar fijos a una frecuencia específica. Directionless. Que te permita mover la señal hacia cualquiera de los brazos o rutas que tengas disponibles en tu topología. Y contentionless. Lo mencionaba en el slide anterior que justo iba a tomar este concepto ahora, porque de lo que se trata el contentionless es poder repetir frecuencias. Hablábamos de un espacio en el espectro electromagnético y hablábamos de una cierta cantidad de canales que anteriormente se definían. Vamos a suponer 88 canales en el espacio electromagnético. Perfecto. El problema es que si usabas el primer canal, pues ya tenías que irte al segundo, al tercero, al cuarto, etcétera, etcétera. Pero cuando introduces el concepto de contentionless, puedes repetir esas frecuencias o canales siempre y cuando vayan a una dirección o brazo diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que las tecnologías de Rodan Contentionless son totalmente aplicables cuando piensas en una arquitectura mayormente mallada. Entonces, estos son los conceptos que hay que tener en consideración para la programabilidad, adaptabilidad, desde el punto de vista de la arquitectura fotónica. Pero ahora bien, vamos a pasar al siguiente componente. ¿Cuáles son las tecnologías que nos permiten también generar landas de mayor capacidad y con mayor alcance que se complementen con estas arquitecturas fotónicas que recién comentamos? Es decir, ¿cuáles son esos componentes que permiten una programabilidad y adaptabilidad de la red óptica dependiendo de las necesidades que se van a resolver? Bueno, justo ahora hablaremos de esto. Actualmente necesitamos que la red sean más rápidas para obtener la máxima capacidad. Pero eso no solo depende, como bien lo mencionábamos ahora, de la arquitectura óptica o fotónica que recién mencionamos. Para esto es necesario enfocarnos en tecnología coherente de los modems que vamos a montar sobre estas redes. Y los modems finalmente son esos componentes que son los generadores de la señal que va a ser montada sobre esa arquitectura fotónica que mencionamos. Entonces, ¿cómo conseguimos que la red siga siendo más rápida, con más capacidad? ¿Qué ha pasado a lo largo de todos los años? ¿Y qué conceptos se han integrado para que esto se consiga? Bueno, dentro de las comunicaciones sobre la fibra óptica, sobre infraestructura de telecom, lo que primero vemos del lado izquierdo de este slide es la capacidad de red potencializado por el uso de la tecnología coherente. Y básicamente, tratando de hacerlo muy simple, cuando hablamos de transmisión óptica o tecnología coherente, es una técnica de modulación que mezcla realmente la amplitud y la fase en la luz. Entonces, al hacer uso de esas dos polarizaciones, permite llegar a distancias y tener un mejor desempeño. Así es cuando, es el tipo de tecnología que nos referimos cuando hablamos de tecnología coherente. Pero yéndonos un poco en la historia, pues a mitad de los años 90, en realidad, se introdujo tecnologías basadas en DWDM que en ese momento no eran coherentes, pero que proporcionaban diferentes canales o frecuencias, colores también le denominaban. Pero para el año 2010 aproximadamente, se introdujo precisamente lo que se llama coherent detection, que permitía que a través de un láser puedas medir lo que te está llegando de la fibra y utilizar técnicas que si bien ya eran conocidas en otros ambientes como el wireless o comunicación satelital, pues ahora se ven mejoradas por el uso de lo que le llamamos los Digital Signal Process o los DSPs, que permiten incrementar las capacidades de la información que vamos a transmitir o generar en esa señal coherente. Cuando hablábamos, decía, en los años 90, pues la máxima capacidad de un sistema, es decir, de todo lo que transmitíamos en la fibra, pues hablábamos de 40 gigas como máxima capacidad en ese par de fibras. Y eso obviamente ha pasado a la historia, porque hoy en día podemos tener una sola señal que nos quepa en el tamaño de la mano, y lo vamos a ver más adelante, con la capacidad de 400 gigas. Y podemos llegar a sistemas con decenas de teras que puedan dar, a diferencia de los 40 gigas que teníamos en los años 90. Entonces, ¿qué está empujando todo este tipo de necesidades? ¿Por qué pensar en tanta capacidad al día de hoy? Bueno, este simplemente es una diapositiva que les quiero mostrar, donde en realidad, aunque proviene del ámbito de Ethernet, se utiliza para entender un poco la proyección de la aceleración que se están teniendo en las velocidades en los diferentes puertos, o como también llamamos speed rates, que durante los 30 años, durante 30 años, un periodo de 30 años, digamos de los 80 a los 2010, se desarrollaron básicamente seis tipos de velocidades, pero en los últimos años, o en tres años, esas mismas cantidades de puertos de seis velocidades también se están desarrollando. Entonces, esto nos da una perspectiva que la red está cambiando y deberá ser más rápida y soportar más velocidades en los próximos años. Entonces, hablábamos de la solución de la tecnología coherente. Por tal razón, realmente esta tecnología coherente se está desarrollando en dos vertientes para poder resolver necesidades de diferentes ámbitos. la primera, una solución que maximice la capacidad en distancia a partir del mejor desempeño. Y la segunda es una solución optimizada que cabe en la palma de la mano y que te da hasta 400 gigas de capacidad por cada una de las señales que genera. Es decir, tecnología actual puede tener dos vertientes, la basada en una tarjeta que puede dar por cada una de las señales 800 gigas de capacidad y poner múltiples canales de 800 para hablar de 30 teras por ejemplo en un sistema óptico y por segundo lado la vertiente de tecnología coherente en un plugable que te cabe en la mano y que te puede dar capacidad de hasta 400 gigas por cada señal que metas. Entonces, es importante considerar que esta tecnología coherente existe hoy está disponible y se utiliza para resolver diferentes necesidades. En el caso de Siena, esta tecnología se denomina WaveLogic. Es un desarrollo que hemos hecho y que está en ambas vertientes. Actualmente estamos en la quinta generación de este tipo de tecnología y lo que hace esta tecnología, este transponder como le llamamos, es poder generar diferentes tipos de señales. Al día de hoy, podemos generar señales de 800 gigas en un espacio de frecuencia aproximado de 112.5 gigahertz, son 95 gigabauts de la modulación para ponerlo de manera muy general. Pero, y es totalmente programable, es decir, puedes cambiar la modulación y alcanzar a lo mejor mayor distancia, menor capacidad, etcétera, etcétera. Pero al día de hoy es totalmente posible y ya implementar un campo con tecnología Siena poder alcanzar 800 gigas por cada señal canal o lambda. Y aquí simplemente muestro un histórico de lo que ha sido este tipo de tecnología, cómo ha ido evolucionando y las capacidades que al día de hoy se pueden conseguir. Esto, cuando hablamos de una tecnología coherente, digamos, en tarjeta, son 800 gigas y cuando hablamos de una tecnología coherente de Siena en plovable, son 400 gigas por cada una de las señales. Entonces, es totalmente programable, que es uno de los puntos fundamentales que hablábamos hace un momento. La adaptabilidad y la programabilidad están integrados o embebidos de manera natural en este tipo de tecnologías. ¿Por qué? Porque esas señales, aunque te puede dar 800, puedes programarla desde 200 hasta 800, pasando el salto, por ejemplo, de 100, puedes hacer 200, 300, 400, 500. Esto también tiene que cambiar el hardware para poder incrementar las velocidades. Entonces, ¿qué son esos componentes tecnológicos que nos están llevando o nos están haciendo conseguir estas capacidades de 800 gigas o en un plogable de tener hasta 400 gigas? Bueno, primero, un sistema óptico coherente de alta velocidad en Baudius va a ser esencial en estas redes del futuro. Es decir, soportar la creciente demanda de aplicaciones de alta velocidad con más modulaciones, con tener esa programabilidad en las modulaciones. También, que tenga la capacidad de monitorear y obtener información de los enlaces. Es decir, poder tener inputs de información para poder realizar diseños más optimizados de la red. La corrección de errores o fake, también que es una de las técnicas que conocemos del procesamiento de señales digitales, se utiliza para mejorar la confiabilidad de los datos. Entonces, con ganancias de codificación mejorada de estos componentes, también podemos obtener mayores distancias y mayor capacidad. la modulación. Un concepto importante es lo que denominamos el probabilistic constellation shaping, que permite ajustes de capacidad casi continuos desde los 200 giga hasta los 800 giga. De ahí viene la programabilidad, usar modulaciones como PCS, que es precisamente la que nos permite hacer esos cambios de modulación y llegar a mayores capacidades. Este algoritmo de PCS, de probabilistic constellation shaping, se adapta a cada aplicación y optimiza el margen para utilizar el margen que se puede utilizar para maximizar el rendimiento. Entonces, ese es uno de los componentes importantes. Entonces, hay que tener en cuenta que estas son las tecnologías de hoy que se pueden implementar en sus redes. Y como lo decía hace un momento, depende de la aplicación qué tipo de solución usaremos en cada parte de la red. Un sistema óptico coherente puede ser aplicado ya sea en acceso, en la red de acceso, en los data centers, con plugables, insisto, que caben en la palma de la mano, que se insertan en equipos existentes o de otro tipo de aplicaciones del modelo OSI, es decir, en routers pueden ir directamente y te pueden dar canales ya de 100 o 200 gigas. También, este tipo de aplicaciones están desarrolladas para los nuevos plugables para resolver 400 gigas Ethernet como cliente. Pero cuando empezamos a hablar de redes metropolitanas y regionales, pues ya estamos hablando de capacidades de 400 gigas o hasta 800 gigas y dependiendo de la cantidad de tráfico explotar, pues es lo que vamos a utilizar. Si una solución basada en una tarjeta de un chasis tradicional o en un plugable, pero de igual manera vamos a poder alcanzar esas distancias. Y definitivamente cuando nos movamos a soluciones que tengan que ver con larga distancia y soluciones submarinas, pues ahí es totalmente aplicable una solución de performance optimizado basado en chasis o en tarjeta, donde vamos a maximizar la capacidad y la distancia a la cual podamos llegar con la tecnología al por ejemplo. Para visualizar de manera más simple cómo podemos transportar esta gran cantidad de información en las diferentes aplicaciones, bueno, podemos ver que existen diferentes necesidades a resolver. También en estas necesidades el espacio y el consumo de energía puede ser importante. Los centros de datos, aquí aplica totalmente la optimización en espacio y energía y entonces los plógabos coherentes pueden ser de gran importancia y podemos dar 400 giga Ethernet ya en estos plógabos. Pero si queremos maximizar la capacidad, entonces usamos la solución basada en tarjeta y dar en un span, obviamente, sin regeneración, eso es importante, 800 giga de capacidad. pero también como hablamos al principio, la parte de acceso se está diversificando y necesitamos llegar cada vez con mayor capacidad a esa parte de la red. La tecnología 5G va a necesitar mayor conectividad y mayores capacidades. Entonces, ahí también este tipo de tecnologías ópticas tendrán una forma de desarrollar más negocio. las redes tradicionales metropolitanas o regionales, pues definitivamente puede ser totalmente alcanzable 800 giga de capacidad por cada una de las señales y podemos también llegar a 100 o 200 giga y 400 en el futuro con plógabos, plógabos coloreables, plógabos DWDM, es importante hacer esa mención de los plógabos que estoy hablando son, es como si hablamos de un transponder en un plógabos, esa es la solución de la cual estamos y cuando hablamos de aplicaciones submarinas de miles de kilómetros, pues ahí la solución de performance optimizada al día de hoy con Siena podemos tener soluciones de hasta 600 giga por cada una de las señales, recordemos que fibras ópticas submarinas son muy costosas y ahí lo que se busca es maximizar o sacar el mayor provecho de esa fibra con mayor información que pueda ser transportada. Entonces, ¿cómo podemos desplegar esta tecnología coherente? ¿Qué tipo de modelos? Bueno, el primer caso puede ser donde tanto la arquitectura fotónica que veíamos al principio, es decir, que sean rodam, que sean flexible grid, que sean colorless, bueno, ese tipo, eso es a lo que me refiero con la arquitectura fotónica, el modem también, el transponder como tal, también sea parte del mismo proveedor. Entonces, es una solución vamos a llamarle completa, donde la arquitectura fotónica y el modem es de un proveedor como puede ser siempre. Pero el segundo escenario es cuando la fotónica es de un proveedor diferente a la del modem o del transponder, es el escenario que vemos en el lado derecho de este lado superior derecho. Entonces, el modem es de un vendor y la arquitectura fotónica es de otro vendor. Este tipo de aplicaciones son las que conocemos como lambdas alien o foráneas. Es decir, que un transponder es montado sobre una fotónica diferente al proveedor del transponder. En la tercera aplicación, que es la que vemos en la parte izquierda inferior, es donde la arquitectura fotónica pertenece a un proveedor y el modem o plugable no en una tarjeta, pues, es de otro proveedor. Entonces, es un plugable que se puede insertar en un router y que puede ser un router de un tercero que no tiene que ser siena y que puede ser transportado a través de una fotónica, por ejemplo, de siena. Y finalmente, el cuarto modelo es donde simplemente el plugable es de un proveedor, como en este caso de siena, puede estar en un router de un tercero y en una fotónica de otro vento. son son los diferentes modelos en los cuales se puede implementar un tipo de solución de tecnología coherente basada en plugables. Ahora vamos a entrar a la última parte del taller o de esta plática. El uso de software y la programabilidad conociendo esta arquitectura adaptable y estos modems coherentes programables. Pero ¿cuáles son los drivers que están empujando a los proveedores de servicio a ajustar la red? ¿Por qué adaptar la red? ¿Por qué ser flexible? Bueno, al final los clientes finales, quiero decir, requieren que sus servicios sean activados de manera mucho más rápida que en el pasado. Es decir, no pueden pasar semanas para que alguien solicite un servicio y que les sea activado. Por otro lado, las malas experiencias de los clientes finales dan como resultado una mayor tasa de abandono o de poca lealtad, digamos, hacia un proveedor de servicio. Y además puede implicar costosas penalizaciones de acuerdo al tipo de servicio que también adquirieron. Y como tercer componente, pues, la complejidad de la red puede agregar costos, limita la escalabilidad y restringe la innovación y la agilidad. Entonces, hay que simplificar la operación. ¿Cómo lograr esto? Bueno, el hablar de una red que se adapte no es una cuestión de un día para otro. Es un camino realmente. Y en realidad, en este camino van a existir diferentes etapas que se van a ir cumpliendo. Algunas quizá se salten, pero es una evolución de paso a paso. Y en el pasado realmente había la administración de redes se hacía en un método que le llamamos descriptivo. Es decir, simplemente reportar lo que sucedió en la red. Era un monitoreo simplemente. Esto después evolucionó y se movió a unos modelos de diagnóstico en donde se realizaba un análisis y se podía entender en consecuencia por qué sucedieron las cosas. Pero de ahí también los modelos ya han cambiado y actualmente muchos sistemas ya se encuentran en un modelo denominado predictivo. Es decir, que a partir de un modelado de la información podemos, digamos, hacer simulaciones y validaciones que puedan predecir el futuro. Es decir, qué sucederá. Pero estamos ahí actualmente. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues es movernos a un modelo que le llamamos prescriptivo. Es decir, que a partir de esa analítica se puedan recomendar acciones y poder realizar la automatización de la red para llegar a un estado en donde se apliquen técnicas de machine learning y podamos llegar en un futuro a lo que se denomina la autocuración de la red y convertirlo en una red totalmente adaptativa. Pero, ¿cómo nos va, cómo podemos hacer esto en una red óptica? ¿Por qué la programabilidad, por qué la adaptabilidad es necesaria? Bueno, históricamente las redes ópticas se han construido para operar en un modelo estático, vamos a decirlo de esa manera, donde los patrones de conectividad y las nuevas solicitudes o crecimientos se traducían tradicionalmente en agregar hardware, en agregar componentes a la red y además los ciclos manuales que esto implicaba de planificar e implementar nuevas señales o longitudes de onda. Sabemos que cuando hablamos de redes ópticas estamos hablando de conceptos o de temas que tienen que ver con la luz, temas, vamos a llamar, del aspecto físico y hablamos de los márgenes de operación de nuestro diseño típicamente ese margen se calcula a partir de un diseño que cumple características y premisas pero qué pasa si nuestro diseño consideró una máxima capacidad o fin de vida del enlace y no estamos en esa etapa de nuestro despliegue qué quiero decir con esto típicamente se decían bueno hago un diseño de 88 canales de 100 gigas y estas son mis características de potencia y este es mi margen que voy a obtener etcétera y así se implementa la red pero resulta que no tenemos 88 canales implementados tenemos mucho menos porque todavía no llegamos a ese nivel de crecimiento entonces qué pasa con ese margen adicional que está disponible de manera total o parcial para aplicaciones de corto y mediano plazo que no quiere decir que sea el fin de vida de nuestro sistema pero que pueden durar varios días meses o inclusive años y que no es explotado por precisamente no conocer y tener la dificultad de lidiar con las validaciones correspondientes para saber cómo se va a comportar bajo esas condiciones de nuestra red típicamente se hace eso con herramientas offline fuera de línea es tomar información hacer una validación y regresar para hacer modificaciones entonces cómo podemos aprovechar estas ventajas y aplicarlas de mejor manera a la red pues es precisamente que la respuesta la tenemos en el software y el software para qué nos va a servir bueno si los diseños ópticos toman en cuenta un valor muy típico que le llaman la relación señal a ruido o escenar y vemos del lado derecho que esa relación de señal a ruido es ese rectángulo de color morado pero al día de hoy hablamos de diferentes tecnologías diferentes modulaciones que se pueden alcanzar señales de 800 giga de 200 de 400 de 800 son diferentes y ya no están en un grid fijo entonces el hablar puramente de una relación señal a ruido no es comparable lo vemos ahí en la figura para la señal a lo que representa esa relación señal a ruido es mucho menor para lo que representa la señal B porque la relación a ruido siempre se considera del mismo tamaño y entonces no puede ser un valor de referencia único para el diseño de las nuevas redes entonces si los si los modems actuales y la tecnología coherente actual es capaz de generar métricas de mayor valor que sirva para la toma de decisiones en momentos específicos de la red y que no implique un proceso esto nos va a ayudar a que con herramientas de software podamos tener un mejor desarrollo y desempeño de nuestra red la relación señal a ruido de la que hablábamos en general se ha utilizado para medir la calidad de la señal óptica en un sistema de línea y se entiende como la relación entre la potencia de la señal y la potencia del ruido generalmente medida en debes pero entonces en un sistema WDM la señal óptica al ruido es conocida como optical escenar y se define como esa medida digamos de calidad de señal en cualquier punto del sistema pero qué pasa si utilizamos este valor como referencia ya lo veíamos del lado derecho de nuestro diagrama no puede ser referencia única para cualquier tipo de señal o modulación entonces qué están haciendo los nuevos coherentes los nuevos modems coherentes qué tienen de especial y qué debemos de considerar en las tecnologías que incorporemos en ese sentido cómo medir de manera adecuada pues la respuesta existe la respuesta existe hay nuevas métricas que se pueden usar diferentes al OSNAR puramente en donde en donde sólo se mide la relación señal a ruido es importante saber que incorporemos en nuestra red como es el caso de Siena tecnologías que a través del DSP digital signal processor podamos tener una aproximación más cercana de la información que está pasando en la red es decir no información teórica no información medida y después vaciar una herramienta no lo que está pasando en ese instante en la red y que le pueda brindar más información del rendimiento y que por ende podamos hacer modificaciones necesarias en la red métricas como el effective SNAR no sólo no sólo ve los lo que vemos como el ruido lineal que es donde mayormente se enfoca en la relación señal o ruido o el OSNAR sino que puede medir otro tipo de información y ruido para ser más claros y precisos del comportamiento real de nuestra red es importante seleccionar tecnología que sea capaz de poder medir este tipo de características entonces si tenemos ese software que potencializa las características de los modems y de la capa fotónica como parte de una red inteligente pues precisamente hablamos de los controladores de dominio que permiten administrar esta infraestructura programable totalmente y a partir de esa información que puede obtener de la red pues podemos construir aplicaciones de valor que amplíen la automatización y simplificación de las operaciones proporcionando una agilidad mayor estas aplicaciones de software deben presentar información en tiempo real muy importante que sea visual y que sea clara y que le permita al personal operativo optimizar de manera fácil esa infraestructura óptica sin tener que hacer cálculos fuera de línea simplemente que las herramientas le den la información y le digan qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer sin tener que hacer un post proceso manual del operador en conclusión se deben de contar con un administrador o controlador de dominio que pueda ser utilizado por los operadores durante todo el ciclo de vida de una red fotónica no sólo desde que nace sino de cómo se va desarrollando momentos intermedios y hasta el fin de vida como tal del sistema óptico que aproveche la combinación de la óptica coherente de diferentes tasas de bits de diferentes modulaciones así como de la capa óptica reconfigurable programable flexible grid todo esto que vimos para tener una mejor visibilidad de la red y para aumentar la capacidad de la misma y la disponibilidad del servicio y esto es precisamente el concepto de una red adaptable donde los componentes de programabilidad analítica y automatización tienen sentido es decir tener una red o una infraestructura totalmente flexible y programable que a través de componentes de software le permitan facilitar y entonces automatizar y mejorar en este caso la operación de una red óptica esto que nos va a permitir pues precisamente crear mejor mayores negocios nuevos rendimientos a partir de estas bonderas bondades de herramientas que los operadores de la red o los de planificación puedan detectar capacidades de crecimiento sin invertir en más hardware generar nuevos ingresos por ejemplo si el diseño de la red se basó considerando valores teóricos que fueron obtenidos o fueron entregados y que resultaron en la capacidad de 88 canales de 200 gigas como lo dice aquí en el ejemplo pues qué pasaría si la propia red pudiera leer los valores de relación señal a ruido el efecto el valor efectivo como les decía el efectivo escenar cómo está el grid qué características del modem puedo modificar para mejorar la capacidad etcétera etcétera bueno eso si lo puede tener a la vista el operador le puede llegar a dar la conclusión de que cierta porción de esa red puede ser incrementada en capacidad si el diseño era 88 canales a 200 gigas pues resulta que le puede decir esas herramientas sabes que existen 29 canales que los puedes crecer a 250 gigas con lo cual obtienes un beneficio de 1.45 terabits por segundo sin invertir un peso más en hardware entonces esas son las ventajas de tener programabilidad en los componentes y elementos de software que puedan sacar provecho de esa información como ejemplo estas aplicaciones existen son reales con Siena son parte de nuestro portafolio y están en el mercado se encargan precisamente de la tarea de leer en tiempo real la información de toda la red que se está generando en el sistema fotónico ejecutan analítica y de manera proactiva que eso es importante le indican al operador si alguna de las redes o canales desplegados tiene la posibilidad de incrementar su capacidad basado en las métricas de la relación señal a ruido que vimos por ejemplo en esta pantalla vemos que hay diversos canales de diversas capacidades de 200 de 400 de 400 pero en particular los primeros dos canales los estamos resaltando porque hay un indicador de que muestra al operador que esos dos canales son candidatos a ser crecidos de manera natural sin incrementar hardware y que es lo que hay que hacer una vez que esa alerta le es enviada al operador pues es precisamente el usuario podrá elegir desplegar los detalles digamos de cada canal o cada canal candidato a crecer y entonces comprender de mejor manera cómo cómo se ha dado el desempeño digamos óptico de ese canal y a partir de simplemente dar clics en la aplicación el software hará el cambio necesario de manera automática para crecer a esa capacidad y poder dar más servicios sin incrementar hardware y algo que es muy importante le dará al final del día cuál es el margen de operación de esta señal que fue incrementada en capacidad cuando vemos los detalles y solicitamos información de cómo se está comportando ese canal pues puede mostrarte el histograma digamos de los valores de la relación señal a ruido de los últimos días en digamos de transmisión a recepción y de recepción a transmisión digamos de ese enlace y entonces en el tiempo te puede mostrar obviamente la estabilidad que ha tenido ese sistema y entonces dar la confianza al usuario para poder decir ok hagamos el upgrade o el incremento de capacidad de este canal entonces la visión de la red adaptativa está cambiando la forma en que se diseñan se operan se monetizan las redes ópticas incluir aplicaciones de software inteligente permiten a las operaciones ayudar a los proveedores a escalar digamos y a garantizar que se utilice el ancho de banda buscado primero la infraestructura programable a nivel fotónico los modems como segundo componente totalmente programables y adaptables con cambios de modulación y frecuencia vía software y tercer elemento el uso de componentes de software y aplicaciones que les darán una mayor visibilidad y control al operador de la red no olvidemos que estos tres componentes que hemos hablado del día de hoy van a ser muy importantes para esa evolución de las redes es decir y repitiendo un poco el sistema fotónico que le permita ser flexible y adaptable a esa evolución que pueda integrar herramientas como medir los disparos de OTDR por ejemplo para saber la atenuación y pérdida de longitud de fibra segundo componente decíamos los modems programados para cada vez transportar más capacidad a un menor costo además de proporcionar programabilidad e inteligencia y el tercer componente estos esquemas de software de control y de redes definidas por software como las conocemos con la capacidad de obtener bajo demanda información o creación de nuevos servicios aumentando la capacidad de canales específicos a partir de la analítica hecha en campo entonces para concluir pues todos los proveedores de red tendrán la misma necesidad de automatizar su infraestructura que tengan una mayor capacidad de respuesta las tecnologías ópticas coherentes avanzadas junto con una capa fotónica flexible e interfaces de programación abiertas como lo que denominamos APIs en este ambiente de redes definidas por software tienen un papel protagónico y en estos últimos años los proveedores de red enfocarán sus esfuerzos precisamente en actualizar sus redes ópticas para satisfacer estos nuevos requerimientos utilizando automatización análisis políticas basadas en intención para rápidamente escalar autoconfigurar auto-optimizar la red y llegar a lo que denominamos el concepto de la red adaptativa con esto concluyo la plática el taller y pues no sé si tengan alguna duda alguna pregunta algún comentario muchas gracias Andrés por la por la plática por la presentación información muy muy completa muy concreta muy concisa vamos a esperar unos minutos para que nuestros asistentes se se decidan a ponernos aquí por aquí alguna pregunta en el chat compartimos sus correos su información para que podamos estar en contacto con ellos vamos a dar unos minutos estamos terminando una plática bastante bastante completa muchas gracias gracias anímense a preguntar no va a haber examen aquí mientras quizás se animan a preguntar pues en algunos foros también nos han han pues cuestionado o preguntado cómo es que se llegan a esas capacidades no estamos hablando de 800 giga por una señal ahora lo cual nos lleva a decenas de teras como capacidad del sistema completo y la respuesta es obviamente investigación y desarrollo en ese tipo de tecnologías buscar nuevos modelos como la modulación que denominamos como probabilistic constellation shaping que esos algoritmos en lugar de tener constelaciones fijas y modular a lo que en el pasado se llamaba como QPSK BPSK 8 QAM 16 QAM pues lo que se hace con esta modulación probabilística es dependiendo de la distancia y la capacidad es prender algunas de esos señales nada más y entonces aunque las bases pueden ser 16 QAM o 64 QAM no quiere decir que todas las las constelaciones como les llamamos se tengan que encender entonces esa es una de las típicas preguntas que nos llegan a hacer ¿cómo llegas a esas capacidades? ¿qué hay detrás de eso? entonces bueno pues es importante mencionar que estás hablando pero estás en minutos perdóname muchas gracias Andrés aquí tenemos una pregunta Alberto Cuellar nos pregunta ¿qué grid ocupa esa capacidad de 800 gigas y qué modulación tiene? justo mira lo estaba diciendo y aquí viene una pregunta muy relacionada con eso sí cuando hablamos de un grid flexible y para llegar a esa capacidad de 800 giga normalmente ocupamos en el espectro alrededor de 112.5 gigahertz a 95 gigabauts bueno la modulación su base es 64 QAM pero realmente lo que se utiliza es lo que denominaba ahorita como probabilistic constellation shaping PCS es decir no son los 64 constelaciones que se prenden dependiendo de las características de la fibra de la distancia etcétera etcétera es cuáles de esas constelaciones se utilizan pero digamos la respuesta es 112.5 gigahertz que es totalmente insisto programable en un grid flexible y basada en 95 gigabauts pensando en como bases 64 QAM pero en realidad utiliza probabilistic constellation shaping para su modulación excelente muchas gracias pues vamos a esperar que tengamos por aquí alguna otra pregunta vamos a tener abierto la sesión varios minutos para que nos compartan sus correos electrónicos sus nombres para poder hacerles llegar si así lo desean la presentación y poderlos poner en contacto directamente con ustedes si tienen preguntas más específicas y puntuales sí y quizás si alguien más anima a hacer otra pregunta podría comentar alguna otra que también es típica que nos llegan a comentar hablábamos de modems coherentes y por qué hablar de modems basados en una tarjeta y por qué hablar de modems basados en un plógalo o sea cuál es la razón detrás de esto y de dónde surge esa necesidad y la respuesta es muy muy concreta cuando queremos maximizar capacidad en enlaces tipo submarino larga distancia y dar estos 800 giga la solución es en una tarjeta para llegar a estas a estas capacidades pero hay otras necesidades que han estado desplegando en el mercado los mega data centers que estamos hablando donde una de sus prioridades es el bajo consumo de energía y el bajo espacio entonces es poner en componentes muy pequeños como plógalos este tipo de necesidades y reducir todos estos temas de consumos entonces ahí ahí viene vienen las dos respuestas entonces es algo también que suelen preguntarnos por qué esos dos caminos y que está empujando el uso de plógalos cada vez estamos llevando más hacia el acceso mayor cantidad de información y en el acceso se está buscando no tener esos chasis que manejen estas capacidades en la ciudad sino a través de plógalos e incorporar o colapsar diferentes capas de la red hablamos ahorita de una arquitectura óptica pero cuando hablas de IP Ethernet en una caja que colapse todo es decir que la caja IP pueda generar el canal directamente de 200 gigas o de más capacidad bueno ahí es donde tienen sentido los plógalos coherentes cuando empiezas a unir las capas muy bien muchas gracias muchas gracias Andrés pues Rigoberto Cruz nos comparte su correo muchas gracias y pues vamos a esperar unos minutos aquí llegó Miguel Chávez nos comparte su correo electrónico muchas gracias y pues bueno pues vamos a a tener la sesión abierta todavía algunos minutos si no hay alguna otra alguna otra pregunta o algún comentario no sé Heriberto si quisieras hacer algún comentario adicional y si no pues damos por terminado el taller no sin antes agradecerles participantes a ver aquí llegó una pregunta de David Sandoval nos pregunta ¿es compatible esta tecnología con las redes actuales o se tiene que cambiar todo? totalmente es compatible obviamente a ver las redes actuales vamos a separarlo en dos componentes hablábamos de una arquitectura fotónica es donde el grid donde hacemos espacios en el espectro bueno obviamente mientras el grid esté más fijo es el menos provecho que le vas a sacar a esta tecnología pero igual puedes incorporarlo a esa mientras el grid sea más flexible es la máxima capacidad y máximos beneficios de la tecnología eso desde el punto de vista de los modems coherentes entonces estábamos hablando que para dar 800 gigas estábamos mencionando 112.5 gigahertz pero ¿qué pasa si tenemos 100 gigahertz? pues probablemente no demos 800 pero a lo mejor estábamos pensando en 600 o algo en ese sentido pero pero es totalmente posible o viable si hablábamos de 50 gigahertz pues probablemente a lo mejor estemos hablando de 300 gigas o cosas un poco más menos digamos beneficiosas eso es por un lado desde el punto de vista de los modems coherentes entonces es totalmente compatible pero mientras sea más compatible estas arquitecturas el mayor beneficio obtendrás y por otro lado cuando hablábamos de los componentes de software que permiten la reconfiguración automática vía software con estas herramientas pues ahí sí depende de la infraestructura si la infraestructura es abierta y programable tiene interfaces REST APIs tiene todo este tipo de componentes puede ser integrado de manera natural pero si hablamos de tecnologías cerradas y propietarias eso se complica entonces pues digamos por ahí irían las respuestas a su pregunta muchas gracias aquí hay otra pregunta nos dice Arely buena tarde en qué país se encuentra implementadas lambdas puras de 800 gigas en qué ventana operan tenía conocimiento que Ingeniera y Huawei ya operan las 400 gigabits estables ¿cuál es la máxima distancia PP de estos sistemas sin regeneración y nos comparten correcto correcto digamos que esta tecnología vamos a llamar en América ya existe está implementada y están pasando señales de 800 gigas digamos en ese sentido Siena es líder a nivel tecnológico en este tipo de tecnología obviamente hay algunas que le llamamos pre-release donde los clientes permiten hablar de este tipo de soluciones por ejemplo puedo mencionar el caso de Verizon donde se están pasando este tipo de soluciones de tecnología de 800 gigas y a la pregunta de la distancia obviamente cuando hablamos de 800 gigas estamos hablando sin regeneración y estamos hablando que este caso de uso en particular que les estoy mencionando es alrededor de entre 900 y 1000 kilómetros de distancia con 800 gigas sin regeneración Muy bien muchas gracias aquí tenemos Isaac Morales nos comparte su correo Evelyn García también nos comparte su correo muchas gracias pues vamos a vamos a dar por terminada la sesión va a estar abierto el canal todavía unos unos minutos para que nos compartan sus correos si surgen preguntas ya una vez terminado aquí las pueden dejar se las vamos a hacer llegar directamente a Andrés y a Heriberto Zelaya para que nos hagan favor de contestarnos y pues nada nuevamente agradecerles al expositor por su apoyo en estos en estos eventos y a los asistentes por el tiempo que nos que nos dedican para para participar muchas gracias que tengan una muy buena tarde y un excelente fin de semana gracias Andrés gracias Heriberto a todos y y Gracias por ver el video.